Por favor, si desconectas tu micrófono hasta que yo termine la presentación, por favor, Ángel. ¿Sí? Ángel Garrido Maturano, que nos ha estado acompañando durante muchas de las jornadas en años pasados, es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, ex becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico y de la Fundación Alexander von Humboldt en Friburgo. Es miembro de la Sociedad Internacional Franz Rosenzweig, miembro del Consejo Científico Asesor de la Sociedad Internacional Franz Rosenzweig, investigador principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas del Chaco, miembro del Centro de Estudios Filosóficos de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, profesor del doctorado en filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, profesor de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la USAL, sede de San Miguel, miembro del Comité de Doctorado de la Universidad Nacional del Nordeste, autor de más de 130 publicaciones entre libros, capítulos de libros y revistas científicas de 16 países. El trabajo que va a compartir ahora se llama La Alegría de Ser Nada, la dádiva perfecta y la existencia capaz de recibirla en los discursos edificantes de Søen Kierkegaard. Muy bien. ¿Comienzo entonces? Adelante, adelante, sí. Muy bien, antes de la lectura quisiera decir dos cosas. En primer lugar, yo vivo en un pequeño pueblo del Chaco, donde la conexión a internet es mala y fluctuante, de hecho, la mayoría de las presentaciones no las pude seguir porque se cortan constantemente, así que no soy muy optimista de que me puedan escuchar. Si esto es técnico, la presentación es un desastre, por favor, interrúmpame, porque no tiene sentido que torture a los demás. Y en segundo lugar, agradecer que quieran invertir o dilapidar 22 minutos en escuchar estas cavilaciones. El texto que voy a presentar se llama efectivamente La Alegría de Ser Nada y es un análisis de un discurso edificante, a saber, el de la dádiva perfecta y de la existencia capaz de recibirla. Voy a comenzar con el análisis del don que se da en la dádiva. Si abordamos el análisis del discurso, todo buen don y toda dádiva perfecta viene desde arriba, desde la perspectiva de un pensamiento correlativo, debemos distinguir en él, por un lado, lo que se da, el don bueno, y la dádiva perfecta, y por otro, el modo en que el existente puede acceder a lo que se da tal cual es. Centrémonos en un primer momento en el don bueno y en su donación. Antes de eso, nos advierte que el don bueno no puede provenir del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no puede dominar el conjunto de acontecimientos y relaciones que a cada momento se dan en la realidad del objetivo y por tanto nunca puede estar del todo seguro de si el bien que ha intentado dar no termina siendo un mal, o al menos no es lo que en ese momento hubiese sido bueno sin reservas. No sin razón, afirma Kierkegaard, que aún el amor del hombre más honrado al intentar hacer el bien podría ser dañino para otro hombre. El don absolutamente bueno no puede ser tampoco un don del mundo, porque el don bueno no se da en el mundo, sino al mundo. Es decir, el mundo mismo, un cierto modo de acontecer suyo, es lo bueno dado. Es el don que se da y no quien da el don. Por lo tanto, si el don bueno sin reservas no puede provenir del hombre ni del mundo, todo don verdadero, es decir, absolutamente bueno, toda don perfecta debe venir de lo otro del hombre y del mundo. Y lo único otro respecto del hombre y del mundo es Dios. El bien solo puede venir de arriba, es decir, de aquel poder que el apóstol llama padre de las luces, que hace ser al mundo y que puede hacer que él acontezca como lo absolutamente bueno. Por eso también Kierkegaard puede responder a la pregunta ¿qué es el bien y qué es lo perfecto? Afirmando, es lo que viene de arriba. ¿De dónde viene entonces el bien? De arriba. ¿Qué es el bien? Es Dios. ¿Quién es el que lo da? Es Dios. Dios no es pues solo el donador, es también el único bien absoluto. El que da desde arriba el don perfecto se da dando el don. ¿Y cuál es ese don perfecto a través del cual Dios se da como donador? Kierkegaard no responde a esa pregunta de modo directo, pero lo hace indirectamente, remitiendo al relato bíblico del estado anterior al pecado originario, cuando Adán y Eva vagaban libres y no sentían para eso. En ese entonces, si Adán no hubiese cedido a la tentación y caído en el pecado de querer conocer y determinar por sí mismo qué era lo bueno y lo malo, hubiese seguido disfrutando del don perfecto que Dios le daba. En tal caso, Adán no se habría ocultado en el jardín y en su interioridad, sino que todo habría sido manifiesto, y el único que se habría ocultado habría sido el Señor, por más que de manera desapercibida estuviera presente en todas las cosas. En el paraíso, entonces, cuando el hombre no se había separado de Dios, el Señor se da no mostrándose en sí mismo, sino estando presente en todas las cosas. He aquí, pues, un primer indicio para comprender cuál es el don a través del cual Dios mismo se da. Dios se da como dadiva perfecta y don verdaderamente bueno, estando presente en todas las cosas. ¿Y cómo está presente Dios en todas las cosas? Gierkegaard nos da aquí un segundo indicio esencial. Nos dice, recurriendo nuevamente al relato bíblico, que en el paraíso, cito, habría habido fidelidad en todas las cosas, pues todo era lo que parecía ser. La justicia habría brotado de la tierra. Dios se da, pues, como el brotar de la justicia en la tierra. Y la justicia radica, precisamente, en que cada cosa sea fiel a lo que parece ser. Esto es, que cada cosa, en armonía con las demás, cumpla su esencia y realice en plenitud las posibilidades que, fácticamente, en un aquí y ahora concretos, le han sido dadas. Esto mismo podría expresarse en lenguaje teológico en los siguientes términos. Dios se da al mundo dándole a éste la posibilidad de devenir reino. Cabría preguntar, entonces, ¿cómo sí cuáles son mis posibilidades propias? Esta pregunta, en el contexto de una filosofía que se centra en la existencia como devenir, no puede ser objeto de una respuesta esencial. Es en el concreto irse desarrollando de mi ser en el mundo con los otros y con lo otro, en donde paso a paso habré de recibir la respuesta a esa pregunta. Y así aprender también cuáles son mis posibilidades y los sufrimientos que ellas implican. El hombre, entonces, no puede saber por anticipado ni decidir por sí mismo cuáles son sus posibilidades más propias, su sitio en el mundo, ni los sufrimientos que implican, sino que aquellos. Y éstos tienen que serle dadas a través del suceder de la realidad efectiva. Si no está en poder del hombre determinar el sitio que él mismo ha de ocupar en la realidad, menos aún lo está a pretender disponer qué sitio ha de ocupar cada cosa en el mundo. No es ni puede ser objeto del poder humano decidir lo que es cada cosa ni hacer que cada cosa sea lo que es. El hombre, respecto del bien supremo, de la dádiva perfecta, de aquel reino en que cada ser es plenamente lo que él es, no puede nada, puesto que ni nada puede determinar por sí mismo su lugar en el advenimiento de ese bien. Él solo puede recibirlo, como una dádiva, como un don que es de venir, viene de arriba. Pero la precondición para que lo reciba radica en que comprenda que él no puede nada y que por tanto necesita que el don le sea dado. Dicho de otro modo, debe comprender que necesita de Dios. Gerkegor afirma que Dios es el único que da de manera tal que da también la condición. El único que al dar ya ha dado. ¿Cuál es entonces esa condición que Dios da al hombre y que le hace posible recibir la dádiva buena y perfecta? Esa condición constitutiva de la existencia humana es ser un yo o sí mismo. El hombre no se ha dado así su condición de sí mismo, sino que se encuentra con esa condición. Ser sí mismo o yo es existir como espíritu. Esto es, es ser de un modo tal de relacionarse a sí mismo con la relación que se mantiene con el otro que es el otro. El espíritu es aquella condición esencial por la cual el hombre ya siempre se relaciona a la relación misma a la que él ha sido arrojado y así se elige y se hace en cada caso el sí mismo particular y único que él siempre está en trance de ser. ¿Y en función de qué se elige el sí mismo? La respuesta es clave para entender por qué, para Kierkegor, Dios no solo da el don, sino también la condición para recibirlo. Cada elección de sí presupone que a qué modo de ser hacia el que devengo tiene para mi sentido. De lo contrario, no nos proyectaríamos hacia nada ni nos relacionaríamos con ningún proyecto de ser. Ahora bien, si suponemos que una determinada elección de sí tiene sentido es porque, aun cuando más no fuera de un modo implícito, suponemos que nuestro existir responde a un sentido absoluto hacia el que nos encontramos tendidos y que le da sentido a cada una de las elecciones particulares, si no todas ellas flotarían en el mar de lo absurdo. El hombre, entonces, por su condición de sí mismo necesita un absoluto, un bien absolutamente bueno, un sentido consumado en el cual cada sentido hacia el que se proyecta cobra precisamente sentido. sin embargo, a él, por su condición finita y temporal y al mundo, por la inexorable corrupción que todo lo domina, le está vedado realizar cualquier absoluto. El existente necesita, pues, un absoluto que no puede realizar. De esta necesidad irrealizable le caben dos opciones. La primera es negarse como sí mismo, autorizando de nueve expresiones o tomando como criterio y medida absoluta de toda elección de sí un bien meramente relativo. Pero como el hombre es un sí mismo que para hacerlo no puede elegirse en función de un sentido absoluto y consumado de su existencia, eso lo puede conducir a la desesperación, ya sea que ésta sea consciente o reprimida. La segunda opción es asumirse como el sí mismo que es y de asumir también. Por lo tanto, que el sentido consumado de mi existencia, a saber, ese bien absoluto sobre la base del cual me elijo, no puedo negarse realizarlo con ser mí mismo, lo que necesito que me sea dado o lo que viene a ser lo mismo necesito de Dios, pues ni yo puedo dármelo ni el mundo ofrecérmelo. La conclusión que llega a Kirchegor, a la que llega a Kirchegor, es obvia. El darme mi sí mismo, al darme mi sí mismo se me da también la condición para que ese sí mismo pueda relacionarse con el bien absoluto, a saber, la necesidad del absoluto, la necesidad de Dios. Y esta condición inherente a la constitución del cinismo me la ha dado el mismo poder que me puso como el cinismo que soy. Esa condición la ha dado Dios mismo. En síntesis, el cinismo solo puede ser el cinismo que él es en la medida en que el mundo sabe su necesidad de Dios. Pero, ¿cómo puede concretamente lograr esta relación? El primer discurso de su tercera serie de discursos de 1844 ofrece una respuesta contundente a estas preguntas. Dice Kierkegaard, lo más alto es que un hombre se convenza plenamente de que él mismo no puede nada, absolutamente nada. ¿Y qué significa reconocer que no puedo absolutamente nada cuando patentemente el hombre puede muchas cosas? ¿Cómo es posible que un hombre entre todos seres es el único que tiene el poder de la libertad y puede por ello elegir si en consecuencia no pueda, en realidad absolutamente nada? Según mi lectura, la afirmación de Kierkegaard no es una mera declaración edificante, sino que tiene fundamentos filosóficos sólidos. En efecto, el hombre no puede y nada en tres sentidos diferentes. En lugar, él no puede y nada respecto de sus propios fundamentos constitutivos, no puede nada respecto de su condición de sí mismo, no puede nada incluso respecto de su libertad, porque él no es ni puede ser el oído. Su espíritu, su condición ontológica, no es el fruto de su poder, sino que le ha sido dado. El existente se ha encontrado, por así decir, con que existe como un sí mismo espiritual. No ha elegido ser libre. En relación con los fundamentos constitutivos últimos de su ser, el hombre no puede entonces absolutamente nada. En segundo lugar, el hombre no puede nada respecto de su inexorable condición finita. Él no puede nada respecto al hecho cierto de que, más tarde o temprano, ha demorado. Por eso mismo, es posible afirmar también que, respecto del propio fin de su existencia, como respecto de su origen, el hombre no puede absolutamente nada. Pero hay aquí el tercer aspecto. El hombre no puede nada tampoco respecto de la determinación del curso que tome la realidad de la realidad efectiva en función de los actos que él mismo ejerce desde el principio al fin. Pero él no puede saber con certeza ni determinar hacia dónde conduce en última instancia el asismo y al conjunto de la realidad el ejercicio de sus presuntos poderes. No puede decidir respecto del acontecer de la realidad porque nunca ningún hombre domina todas las variables. Kierkegaard lo ilustra con el ejemplo de Moisés de quien sorprendentemente nos dice que no es capaz de nada en absoluto. Cuando el pueblo sediento en el desierto le ruega al patriarca que tome su callado golpee la roca y haga manar agua Moisés bien podría responder que él no es capaz de hacerlo pero que puesto que el pueblo lo desea y que él no soporta el sufrimiento de los sedientos puede intentarlo aunque él mismo no crea que agua alguna haya de brotar de la roca por el hecho de que él la golpee con una vara. Entonces Moisés golpea la roca sin embargo él no puede saber si manará o no agua no puede saber si el callado que se lleva en la mano es la simple vara de Moisés o si en realidad es el dedo del todopoderoso cito eso no lo sabe ni siquiera en el instante en el que el callado toca la roca lo sabe solo cuando ha pasado la analogía es magnífica que el hombre no pueda nada no significa que no puede hacer nada no le está vedado avanzar sobre el mundo con artificios pero así como Moisés no puede saber si saldrá agua de la roca hasta que efectivamente ha brotado el hombre tampoco puede saber absolutamente que saldrá del mundo por su acción hasta que efectivamente suceda lo que haya de suceder él en consecuencia respecto del curso del mundo no puede de modo absoluto nada pues bien un ser que no puede nada respecto de su fin y que no puede nada respecto de la determinación última de sucesos en los que se inserta su existir entre el comienzo y el fin es un ser que no puede absolutamente nada de modo absoluto su presunto poder sus actos libres ejercidos en el mundo se limitan en última instancia a ser una respuesta pero nunca una determinación última ni del mundo ni de su propia condición fundamental siendo libremente el espíritu que es el hombre no determina por sí mismo existir como sí mismo sino que responde a una condición que le ha sido dada actuando libremente en el mundo el hombre no determina el acontecer de lo que dese sino que responde a la instancia en que se haya emplazado por el poder que hace que el mundo suceda tal cual ya siempre suceda el poder humano es una mera respuesta a una instancia es decir al emplazamiento en el que en un cierto lapso de tiempo se encuentra pero en términos absolutos el hombre no puede nada por eso es para todo para ser el sí mismo que es para que su actual en el mundo sea una superfluidad y para que su destino sea otro que la muerte y el olvido por ello para todo necesita de un poder que lo trascienda necesita de aquel poder que pudo ponerlo como el sí mismo que es de aquel poder que puede hacer que suceda lo que sucede como sucede y en cuyas manos está guardado el sentido último de ese suceder de aquel poder que puede por sobre la finitud en cuanto él puso esa finitud necesita de Dios la condición entonces para poder recibir la dádiva perfecta es pues que el hombre reconozca que él no es ni puede nada en absoluto y que por tanto necesita de Dios para ser por ello la existencia auténtica aquella que no niega la propia condición constitutiva es todo lo contrario de la obstinación concebida como aquel comportamiento en el cual el sí mismo persiste expresamente en ser un sí mismo únicamente según su propia representación y con independencia de cualquier poder fuera del propio además de la semejante obstinación propia del sujeto moderno la existencia auténtica es la de aquel que lleva adelante un desempoderamiento de sí y reconoce que no es nada el reconocimiento del sujeto desempoderado no debe malentenderse cual si se tratase de una autoaniquilación antes bien de lo que se trata es de la decisión consciente de realizarse como aquello que todo hombre es un sí mismo que debe llegar a ser sí mismo para conocer que él no puede ser sí mismo solo sino que ello solo le es posible a través de la fuerza de aquello que lo puso como tal y el último punto y breve que quiero compartir con ustedes es la fe para que el hombre pueda existir en el mundo sabiendo que es nada es preciso que tenga fe esta fe no es por lo pronto la fe confesión de una religión positiva esta fe a mi modo de ver es específicamente el propio Hirkegon comentando las obras más grandes que las hazañas más grandes de los héroes asevera que en realidad Moisés no podía absolutamente en efecto Moisés no podía decidir por sí mismo que la realidad en la que existía se hubiese dado de modo tal de determinar que él teniendo que encargarse de liberar a su pueblo de Egipto y menos aún podía estar seguro de que habría de liberarlo porque Moisés como cualquier otro hombre no domina el conjunto de la realidad su sola sin el concurso del conjunto de fuerzas que operan sobre la realidad no le permite decidir el curso de los sucesos Moisés no es entonces capaz de nada en absoluto solo soy capaz de encomendarlo todo al Señor confiesa Moisés y eso en la totalidad él no dispone de poder alguno sin embargo se presenta ante el faraón desprovisto de fuerzas y sin otra arma que las plegarias cito e incluso cuando la palabra de la pregaria ya ha alcanzado el cielo él no sabe todavía que ha de suceder pero Moisés cree él tiene fe fe en que el pueblo sea liberado fe en que él tiene el poder de lograrlo en modo alguno Moisés tiene fe en que se cumpla la voluntad de Dios al que se ha encomendado y ello concretamente significa que él cito cree que suceda lo que suceda sucederá lo mejor es aquí la fe originaria del hombre que no puede nada pero que sin embargo vive con alegría aceptando su propia condición ontológica asumiendo la facticidad que le ha tocado en suerte y procurando responder a ella del mejor modo posible su fe no es otra que la convicción de que suceda lo que suceda sucederá lo mejor o lo que es lo mismo de que siempre se cumple la voluntad de Dios que es lo mejor aun cuando se oponga a la del individuo singular respecto de eso mejor el hombre que no puede nada sabe como buen sucrático que no sabe lo que es y menos aún puede por sí mismo realizarlo esta fe anterior a toda fe constituye el presupuesto sobre la base del cual el existente que no se engaña a sí mismo se relaciona con el acontecer del mundo se trata de fe ciertamente pues no hay manera de demostrar que sucederá lo mejor siempre es posible que lo mejor no suceda la duda intelectual sigue abierta por eso no se trata de conocimiento sino de fe se trata de una fe ciega y absurda no a mi modo de ver la fe en que suceda lo que suceda sucederá lo mejor tiene para creer los mismos motivos que tiene la alegría para alegrarse a saber que se han dado tres milagros cada uno de los cuales planifica el anterior el del ser que es más que la nada el orden del cosmos que es más que el caos amorfo de un ser sin sentido y el de la existencia de seres espirituales dotados de la capacidad de experimentar y relacionarse con el cosmos la fe entonces no surge del absurdo ni de la arbitrariedad surge del milagro no es solo fe en el milagro sino que antes que ello es fe gracias al milagro pero sigue siendo fe pues quien reconoce que es nada debe reconocer también que nada sabe y que no tiene modo de saber si sucederá lo mejor a él solo le cabe esperar espera que se relaciona con lo eterno como futuro eternamente está lo eterno el bien perfecto en lo futuro en lo posible por eso el auténtico esperar el esperar que espera la dádiva perfecta no puede consistir en ninguna expectativa temporal sino que es una esperanza eterna es esta la mayor alegría con la que se premia al hombre que no es nada la de tener una esperanza eterna él jamás podrá ser engañado pues lo que espera es lo eterno que está en lo futuro que ningún presente puede desmentir por ello quien es nada no tiene por qué renunciar a nada y puede esperarlo todo hasta en el último instante después de repetir con Schirkegaard no no desesperes y espéralo todo bueno hasta aquí mi contribución que no sé si han escuchado sí muchas gracias Ángel y Adriana Pepi tiene la mano levantada puedes hacer tu comentario tu pregunta ahora Adriana ok bueno mientras esperamos Adriana voy a leer una pregunta de Alejandro acá en los discursos ¿hay alguna equivalencia entre el don que viene de Dios y la providencia dado que Kierkegaard se sentía agradecido con la providencia por haber favorecido su labor como escritor lo cual deja entrever que fue merecedor de alguna dádiva sí le debo decir que no escucho nada de lo que usted me dice pero puedo leer aquí en el chat la pregunta que creo que es de Alejandro Ruiz ¿me escucha? exacto esa es la pregunta sí si hay alguna equivalencia entre el don que viene de Dios y la providencia yo creo que sí es absoluto que hay una confianza en la providencia desde mi propia el don es la providencia misma si no creo que suceda lo que suceda sucederá lo mejor se está creyendo también porque es un acto de fe que la dádiva es la providencia lo que ha de venir lo que ha de suceder yo he interpretado esto en términos cósmicos creo que esta fe tiene un cierto sentido cósmico tiene una un cierto fundamento más que sentido cósmico porque de hecho los tres grandes cuadros muestran que contra toda expectativa ha sucedido lo mejor y en el en el desenvolvimiento de la totalidad eso le da cierta esperanza creyente a que siempre pueda suceder lo mejor aunque parezca que en este momento lo mejor es lo más alejado de lo que pero concretamente respondiendo a la pregunta sí creo que hay una equivalencia entre la dádiva perfecta y la providencia solo que más allá de lo que haya sentido Kierkegaard de haber sido beneficiado o no como escritor me parece que desde el ok a ustedes también se les ahí te tenemos de nuevo sí me he escuchado algo o no una parte una parte Ángel bueno voy a ser sintético de nuevo sí creo que existe una equivalencia entre la providencia el universo y la dádiva perfecta no creo no escribiendo esto a Kierkegaard sino a mí mismo no creo que esa equivalencia tenga que entenderse de modo personal es decir considero una dádiva perfecta ok bueno hay una conspiración en contra de Alejandro y Ángel claramente no no es una dádiva esto hola 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 Ángel ¿nos escuchás? sí yo los escucho Ángel alguien recomienda que desactives tu cámara a ver si eso facilita poder escucharnos escucharte mientras esperamos que vuelva Ángel Jonathan quiere hacer una pregunta no puedo dejar de relacionar la donación con Jean-Luc Marion puede pensarse a Kierkegaard como un precursor de Marion ese sí mismo a la espera con la resistencia del adonado marioniano bueno vamos a ver si Ángel entra bueno pareciera que lo hemos perdido no ahí está de nuevo Andrés está está tratando de entrar ok ahí está hola hola Ángel por favor desactiva tu cámara solamente quedate con la voz la he desactivado muy bien y entonces Jonathan pregunta si hay una relación con la donación en Jean-Luc Marion si puede presentar pensarse a Kierkegaard como un precursor de Marion ese sí mismo a la espera con la resistencia del adonado marioniano bueno la verdad no lo he pensado ¿no? lo que caracteriza a la donación en Marion que la auténtica donación es de un fenómeno es un fenómeno sobresaturado y puede decirse también que la indeterminabilidad de la dádiva perfecta es un fenómeno sobresaturado en dos sentidos porque es indeterminable y porque está demasiado presente en todas partes así que en algún modo podría establecerse una relación pero si yo tengo que vincular históricamente la idea de don en Kierkegaard con quien más tendería un puente es con Maestro no se escucha Ángel ¿con quién lo relacionarías ahí se cortó? yo dije que pienso que se lo puede relacionar con Marion en el carácter de sobresaturado ¿no? la donación auténtica en Marion es un fenómeno sobresaturado es decir un fenómeno que se me da tanto y por todas partes que no puedo terminar de decirlo y lo mismo podría decirse también en Kierkegaard ahora no he pensado en profundidad de esa relación lo que sí creo es vinculando con la idea de don en la tradición el que encuentro más cercano a la comprensión del don en Kierkegaard es Amais Tereka ¿me he escuchado ahora? sí Amais Tereka Amais Tereka dijiste exacto perfecto José Luis Hernández dice aquí bueno un texto muy contundente hay otros elogios también a tu presentación pero José Luis pregunta ¿cómo ubicar el don después de la Segunda Guerra Mundial? el texto de cierta manera me invita a volver a la mirada a la escuela de Frankfurt ¿cómo posicionarse desde la perspectiva del don en el hombre del siglo XXI? bueno podría eso tiene calculo dos respuestas ¿ustedes me escuchan algo? me cuesta hablar porque no sé si hablo solo para mí ¿están escuchando en este momento? sí estamos escuchando sí yo diría dos respuestas la primera tiene que ver con que la data perfecta el don perfecto no implica la apetencia la satisfacción de necesidades individuales o sociales la data perfecta o el don perfecto es una esperanza una realización y de hecho que podamos seguir esperando y que podamos habernos reconstruido luego de la luego de la segunda guerra mundial es un buen motivo para seguir creyendo en la data perfecta es decir que el ser que el existente siga siendo siga buscando siga preguntándose si puede esperar la data perfecta luego de tantas calamidades que ha vivido la humanidad es ya en sí misma la pregunta una respuesta a la respuesta a la que él busca ¿no? ¿por qué? ¿por qué podemos pensar o cómo podemos entender el don hoy después de la guerra mundial? pues poder tener experiencia o esperanza porque hay un después de la segunda guerra mundial eso en primer lugar y en segundo lugar no sabemos cuál es la data perfecta no sabemos cuál es el don perfecto porque el don es Dios mismo y pretender desacreditar el don por circunstancias de los hombres me parece que es no entender el planteo de Gideborg ¿me escucharon? perfecto escuchamos muy bien contundente a ver Pablo Uriel levanta la mano ¿sí Pablo? la pregunta que yo quería dirigirle es si él considera digamos que todo este planteo tiene sentido propio en el ámbito de lo que sería una acción ético existencial religiosa o si también lo abre a otras perspectivas en las cuales parecería requerirse cierto grado de planificación en la acción y cierto intento de tratar de controlar ciertas variables no yo creo que la respuesta está en el que para mí es el más bello de todos los lirios del campo y las aves del cielo la respuesta la dan los lirios y las aves que es planificar las cosas aquí no se habla de anularse sino de ser lo que se es de cumplir las potencialidades que en un instante concreto me son dadas y me son propias ¿cómo sé que yo participo de la dádiva perfecta? ¿cómo sé que yo me pongo al servicio de que se dé la dádiva perfecta? esta es una pregunta de la sabiduría pero vuelvo a lo que decía antes de Maestro Ecker él en uno de sus tratados da dos indicios en primer lugar que mi obrar la realización del bien bien en sentido ontológico no tiene que ser incompatible con el bien de otras cosas y en segundo lugar que la realización de ese bien me debe llevar a mí mismo también a la plenitud o sea dicho sucintamente creo que la respuesta pasa por la justicia por tratar de que cada cosa realice en plenitud sus potencialidades aquello a lo que está destinado a ser y no encabronarse y encapricharse como es el mundo contemporáneo en querer llevar todo a un cierto camino a una cierta idea ciertamente debiera haber un equilibrio encontrar ese equilibrio es complejo gracias Ana quiero querría hacerle una pregunta Ángel si puede profundizar o ejemplificar un poquito en lo que dijo en la primera parte de su exposición sobre que el don bueno puede dañar al otro me interesaría ese punto un poco más más ampliado no creo haber dicho que el don bueno puede dañar al otro no creo y no lo lo que yo sí dije es que el don bueno es siempre la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es una voluntad para la totalidad de las cosas para el hombre en la plenitud de sus relaciones con el conjunto del mundo ahora esa voluntad para la totalidad de las cosas no es darse a lo bueno para la totalidad de lo que es no está en manos del hombre determinarlo y no está en manos del hombre determinar si lo que hoy le parece un daño en realidad no lo es en síntesis no es que la dádiva le haga daño al otro es que no podemos medir o determinar la dádiva perfecta en función de que ella se oponga o no se oponga a nuestros intereses o a nuestra voluntad eso es claro en Kierkegaard cuando él dice una y otra vez en varios textos que el camino de aprendizaje es el sufrimiento el camino de aprendizaje para no ser nada es aceptar el sufrimiento aceptar la voluntad de Dios muchas gracias no sé si la respondí si si lo que pasa que por ahí no lo dije textual pero fue en los primeros renglones que vos habías leído en los primeros renglones hablaba del don y lo que decía es que don perfecto no lo puede dar ni el hombre ni el mundo pero no que el don daña al otro hay una diferencia entre afirmar que el don daña al otro y que el hombre no puede saber cuál es ese don perfecto cuál es esa dádiva perfecta yo creo que hay volviendo a la pregunta anterior un poco un ejercicio aquí de la paciencia a pesar del sufrimiento a pesar de la guerra a pesar de las injusticias a pesar de todo sigo tratando de hacer o de consumar en la medida en la medida de mi fuerza las posibilidades que este ahora me ofrece porque creo que eso tiene sentido que eso encamina a un sentido último cuál es ese sentido ese sentido último ¿por qué ese sentido último incluye tantas tantos sufrimientos tantas luchas tantas peleas pues eso no lo sé pero la fe es eso es creer que tiene sentido ser y ser en plenitud a pesar de todas las extravagancias en las que nos vemos sumidos como por ejemplo tener que comunicarnos así gracias Ángel hay otra pregunta o comentario Kierkegaard en relación a la gracia dijo aprendo a buscar su amparo y un tema muy interesante el empleo que hago de la gracia o sea en Kierkegaard hay interacción humana activa con la gracia sí y cuál es la pregunta Kiko cuál es la idea bueno eso es todo lo que tengo ¿estás de acuerdo con que hay una interacción humana activa con la gracia en Kierkegaard? por supuesto que hay una interacción con la gracia hace poco algo sobre el tema de la gracia pero el primer punto de esa interacción es que el hombre debe aceptar que la gracia la recibe que la gracia es lo que se le da el modo en que el poder por decir así que que maneja el universo se da es el modo en que él da el mundo y hay que ver ese darse del mundo como una gracia constantemente como una gracia yo creo que la base de la interacción es que el darse del mundo es siempre la apertura de una posibilidad por más restringida que sea esa posibilidad y en el interjuego entre las instancias a las que me instancia el mundo por su modo de darse y la asunción de esas posibilidades se da la correlación entre gracia y vida activa que habla la persona que hizo el comentario que no sé quién es ok bueno la última pregunta pero creo que si la contestas podemos incluso dar por terminada las jornadas de este año ¿cómo se accede para Kierkegaard a la voluntad de Dios? ¿cómo se la conoce? ah eso es una muy buena pregunta eso es tanto como decir cuál es la cuál es la experiencia mística yo puedo dar una yo puedo dar una caracterización formal no por supuesto decirle a quien lo pregunta qué es lo que Dios está queriendo pero sí puedo dar una caracterización formal creo que en el momento en que el hombre accede a la voluntad de Dios se produce una fusión una fusión no sólo entre el hombre el alma del hombre o el espíritu del hombre y Dios sino una fusión entre el alma Dios y el mundo en la que todo es como debiera ser explicar yo creo que podría explicar esta fusión con un ejemplo es como una visión perfecta suponga que usted está viendo algo digamos el paisaje y que lo ve completamente es decir que toda su visión toda su vista se concentra en ver ese paisaje en ese momento lo visto el paisaje y la vista son lo mismo ¿por qué son lo mismo? porque la vista se agota por decir así pone toda su atención y todas sus fuerzas en reflejar exclusivamente el paisaje y el paisaje se da consumadamente a la vista y no es nada más que lo visto no es que haya una identidad entre la vista y lo visto de sustancia sino de acontecimiento en la visión la vista acontece en la visión consumada la vista acontece del mismo modo que acontece lo visto pero además hay un tercer elemento que es la luz la luz que es visible lo visto y que le permite ver a la vista la luz se articula y se da por completo como esa visión entonces se fusionan sin distinción entre sujeto y objeto la vista lo visto y la luz que permite la visión en el acontecimiento de la visión cuando esa fusión se cumple todo es uno desaparece el sujeto y el objeto todo es uno lo visto la vista y lo que permite ver cuando se tiene esa experiencia se puede tener certeza de que se está en la voluntad de Dios eso es lo más que puedo responderle y creo que eso es la experiencia mística a la que está apuntando Jirkegaard muy bien y esa pregunta es de Cielo Aucar una pregunta digna de su doctoranda dice Ángel que hizo el comentario sobre la interacción humana activa con la gracia dice la filosofía de Kierkegaard es una filosofía positiva y no negativa diferencia esencial con Hegel pero José Luis Hernández refuta eso diciendo que de hecho es más negativa porque el sujeto debe aniquilarse a sí mismo para poder participar de la dádiva que es el concepto no sé si hay una observación ahí bueno si usted me pide que hable de Hegel me voy a negar porque uno de mis pocos méritos es no hablar de lo que no conozco en cuanto a si a mí me parece positiva o negativa la filosofía de Kierkegaard yo creo que es justamente dialéctica en la mayor negatividad se da la mayor positividad porque la aniquilación de sí la aniquilación de la voluntad la aniquilación del deseo de poder la aniquilación de la búsqueda exacerbada de la exterioridad lo que le permite al sujeto es encontrar su más profundo sí mismo no me parece que haya que oponer negatividad con positividad en el momento de mayor aniquilación de aquello que yo por mi propia voluntad quiero ser emerge la posibilidad que Dios me ha dado para ser así dicho parece extremadamente religioso pero usted puede reemplazar Dios por el conjunto de la realidad por el modo en que el conjunto de la realidad me interpeña muy bien por mi no hay problema que parezca religioso bueno Ricardo dice creo que aquí hay que volver a la diferencia entre el caballero de la resignación y el caballero de la fe en temor y temblor muy buena intervención sí sí no es aquí una resignación a que ocurra cualquier cosa si no es en el medio del desastre seguir o persistir en alemán se dice conservarse a sí mismo conservar el propio sí mismo la propia espiritualidad del espíritu en el medio del desastre y eso no es resignación la resignación quizás fuera tomar el desastre como absoluto desastre y colocarse exclusivamente como un compatiente más en el desastre pero estoy en el comentario bueno muchísimas gracias buenísimo la 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 discusión y los comentarios que tuvimos al final y agradecemos que que tu conexión funcionó para para que hayamos podido tener este momento final cierre tan lindo de esta sesión y y y y y y